hola a todos bienvenido a amarte v con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y si la turco glue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim ceihan y si la turco glue un dúo inspirador introducción hay dos nombres cuyas estrellas han brillado en el mundo de la televisión turca en los últimos años halil ibrahim ceihan y sila turco glue este dúo que se ganó el corazón de los espectadores tanto por su talento como por su química en pantalla logró ser fuente de inspiración no sólo con su actuación sino también con sus historias de vida y los valores que ofrecen a la sociedad en este artículo examinaremos en profundidad las carreras de halil ibrahim ceihan y si la turco glue sus viajes personales y las características que los convierten en figuras ejemplares halil ibrahim ceihan la estrella versátil del arte y la educación del primer periodo halil ibrahim ceihan nació en estambul en 1986 su interés por el arte comenzó a temprana edad y este interés lo llevó a estudiar pintura en la universidad de bellas artes mimar sinan sin embargo su talento que no se limita a la pintura también lo llevó a una exitosa carrera en los campos de la música y la actuación carrera musical halil ibrahim ceihan comenzó su carrera musical escribiendo canciones y componiendo ceihan que llama la atención sobre todo por sus emotivas y profundas palabras ha realizado muchos proyectos exitosos en poco tiempo el artista que logró un gran avance con su canción a long for me se mantuvo durante mucho tiempo en lo más alto de las listas musicales el éxito que logró en su carrera musical también le abrió las puertas del mundo de la actuación carrera actoral ceihan comenzó su carrera como actor en 2019 con la serie de televisión a dini senko y el actor que recibió grandes elogios por su actuación aquí dio un importante salto adelante en su carrera con su papel de yaman kirim lee en la serie de televisión emanet en 2020 ceihan quien interpretó con éxito al personaje duro y emocional ganó una amplia base de admiradores en poco tiempo vida personal y características inspiradoras jalil ibrahim ceihan es conocido por su personalidad modesta y trabajadora su pasión y disciplina por el arte es una de las características más importantes que inspiran a los jóvenes además deja una huella positiva en la sociedad con el apoyo que brinda a proyectos de responsabilidad social si la turco blue la combinación de belleza y talento edad temprana y educación si la turco blue nació en ismir en 1999 turco blue que estaba interesado en la actuación desde una edad temprana llegó a estambul después de su educación teatral en ismir y comenzó su carrera gracias a su talento natural y determinación logró llamar la atención en poco tiempo carrera actor al sila turco blue ingresó al mundo de la televisión en 2018 con la serie de televisión a glamán la actriz que llamó la atención con su actuación aquí llegó a una amplia audiencia con el personaje de seger a quien interpretó en la serie de televisión emanet en 2020 la actuación sincera y natural de turco blue la ayudó a ganarse el corazón de la audiencia vida personal y características inspiradoras y la turco blue es una figura ejemplar con el profesionalismo y disciplina que muestra a pesar de su corta edad turco blue que se supera constantemente y está abierto a aprender también se ha convertido en una fuente de inspiración para los jóvenes con su apoyo a los proyectos de concienciación medioambiental y responsabilidad social la serie de de televisión emanet y screen chemistry presentan a halil ibrahim zeihan y sila turco blue ante un gran público y fortalece aún más sus inspiradoras historias la serie emanet ocupa un lugar importante en las carreras del dúo si bien la serie transmite fuertemente los valores del amor el sacrificio y la familia al público también llama la atención con las exitosas actuaciones de zeihan y turco blue los valores que ofrecen a la sociedad ambos artistas se destacan no sólo por su actuación pero también con los valores que ofrecen a la sociedad sus esfuerzos por concienciar sobre el arte la responsabilidad social y la conciencia medioambiental los han convertido en modelos a seguir para los jóvenes halil ibrahim zeihan y sila turco blue inspiran a sus fans a establecer y perseguir grandes metas en sus vidas con la disciplina y determinación detrás de su éxito conclusión halil ibrahim zeihan y sila turco blue son dos nombres que brillan en el mundo del arte con su talento trabajo duro y el valores que ofrecen a la sociedad si bien sus trayectorias profesionales inspiran a sus fanáticos sus historias de determinación y pasión guían a muchas personas no hay duda de que estos dos artistas de éxito seguirán inspirándonos en el futuro introducción alcance y propósito el propósito de la noticia es examinar en profundidad las vidas carreras y proyectos de halil ibrahim zeihan y si la turco blue y como inspiran a la sociedad dirección al lector este artículo es una fuente completa de información para ambos fanáticos y aquellos que quieran conocerlos halil ibrahim zeihan estrella versátil del arte período temprano y educación infancia y juventud los años de infancia de halil ibrahim zeihan en estambul su estructura familiar y la historia de su encuentro con el arte y sus primeros pasos educación que recibió en la universidad de bellas artes mimar sinan su pasión por la pintura y otros intereses artísticos carrera musical primeros trabajos y lanzamiento sus primeras composiciones letras y primeros pasos en el mundo de la música logros y álbumes el éxito de la canción alone for me sus álbumes y momentos importantes de su carrera musical actuaciones escénicas conciertos actuaciones en vivo y encuentros con sus fans carrera actor al inicio y primeros papeles su carrera como actor comenzó con la serie de televisión a dini senko y emanet y yaman kirim lee el personaje de yaman kirim lee en la serie de televisión emanet y la importancia de este papel en su carrera otros proyectos proyectos de responsabilidad social en los que participa y el trabajo de cine y televisión premios y evaluaciones de desempeño características inspiradoras personalidad humilde y trabajadora halil ibrahim zeihan valores personales vida diaria y los mensajes que da a sus fans los proyectos de responsabilidad social en los que participa y el trabajo que realiza en beneficio de la sociedad queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós suscríbete a nuestro canal